Te despiertas y no puedes reconocer tu habitación. Definitivamente lo es, pero tu escritorio está en la pared y la cómoda está en el techo. Está cerrado, pero de alguna manera puedes ver todas las camisetas dobladas. Te frotas los ojos y nada cambia. Esto no es un sueño. Bienvenido al mundo de cuatro dimensiones. Espera, rebobina. Para entender el mundo de la cuarta dimensión necesitamos ver los demás. Así que un mundo de dimensión cero es solo un punto. Ahora, si lo expandes, obtienes un mundo de una dimensión que es una línea simple. Solo tiene una medida y esa es la longitud. Las criaturas que viven en este mundo solo pueden moverse en una dirección, ya sea hacia la izquierda o la derecha. En general, una dimensión es una dirección en la que se puede mover un objeto. Así que ahora agregaremos otra línea perpendicular a la que tenemos. Obtenemos una superficie plana con un largo y ancho, como una hoja de papel. Las criaturas planas que viven en un mundo 2D pueden moverse hacia la izquierda y la derecha, y ahora hacia adelante y hacia atrás. Para convertir este mundo de papel plano en uno con el que estemos más familiarizados, dibujamos líneas perpendiculares desde cada esquina del cuadrado. Ahora tenemos altura, la tercera dimensión. Los objetos de este mundo tienen tres medidas, largo, ancho y alto. Pueden moverse en tres dimensiones, izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba y abajo. Este es el mundo en el que vivimos. Pero ahora tenemos que averiguar dónde colocar la siguiente línea perpendicular, para obtener una cuarta dimensión. No es una tarea fácil porque esta cuarta dimensión, así como la quinta y la duodécima, que las teorías científicas dicen que podrían existir, están ocultas para nosotros debido a las limitaciones de nuestra percepción. Mientras atravesábamos las primeras tres dimensiones, pudimos ver que con cada dimensión siguiente expandimos las posibilidades. Los objetos se vuelven más complicados. Como habitantes de un espacio 3D, podemos imaginarnos fácilmente cómo son los mundos 1D y 2D porque son parte del nuestro. Pero para los residentes de esos mundos no es tan fácil entender el nuestro porque simplemente no son capaces de percibirlo. ¿Por qué? Imagina que eres uno de estos aplanados en 2D y estás viviendo una vida sencilla. Si una esfera, un objeto 3D, aparece de alguna manera en tu mundo, lo único que podrás ver es un punto que aparece de la nada. Luego crece una línea cada vez más larga y luego se encoge de nuevo hasta convertirse en un punto antes de desaparecer. Un aplanado podría combinar todas estas líneas para formar un círculo o si pudiera mirarlo desde arriba, no puede, eso implicaría una altura. Sería simplemente un punto que crece en un círculo cada vez más grande y luego se hace más pequeño. De cualquier manera, nuestro aplanado termina mirando un círculo plano y no una esfera. Eso es exactamente lo que nos sucederá si intentamos comprender un objeto 4D. Lo veremos como un objeto 3D que aparece, cambia de alguna manera y luego desaparece. No podríamos encontrarle sentido. Por ejemplo, tomemos una hiperesfera 4D y pongámosla en nuestro mundo. Esto es lo que verás. Parece una esfera que aparece, crece, se encoge y desaparece. Buena suerte al intentar combinar todas las esferas para darle sentido a su forma 4D. Bien, intentémoslo con algo un poco más fácil. Recuerda, 1D es una línea, 2D es un cuadrado y 3D agrega más líneas perpendiculares para obtener un cubo. Para obtener un cubo 4D llamado tesseracto, conectamos dos cubos. Sabemos que cada lado de un cubo 3D es un cuadrado. ¿Recuerdas cómo así es el tuyo con papel en la escuela? En un tesseracto cada lado es un cubo. Esta forma parece realmente confusa, especialmente si nos damos cuenta de que es una proyección 3D de un objeto 4D en tu pantalla 2D. Al igual que los aplanados, somos incapaces de comprender completamente cómo es un mundo de dimensiones superiores. Incluso los científicos tienen una percepción vaga y limitada al respecto. En su mayoría lo describen en ecuaciones matemáticas complejas y no en objetos físicos. Pero piénsalo de esta manera. Técnicamente, todos los días, seres 4D o incluso 10D podrían entrar en nuestro mundo y ni siquiera lo sabríamos. Ahora, si las dimensiones 1, 2 y 3 son longitud, izquierda y derecha, ancho, adelante y atrás, y altura, arriba y abajo, ¿qué hace la cuarta dimensión? ¿Qué tal un ejemplo del mundo real? Hay ultrasonidos 2D que muestran una imagen plana en blanco y negro, en su mayoría formada por contornos. Luego está el 3D. Es básicamente como una fotografía normal que verías en un álbum. Las cosas tienen forma, profundidad, sombras. Y luego está el ultrasonido 4D. Esta es una imagen que se actualiza constantemente con… el tiempo. La cuarta dimensión. Algunos lo llaman Trent, pero es básicamente espacio-tiempo. Dentro y fuera y siempre. Entonces te despiertas en tu habitación en un mundo 4D. El planeta es una hiperesfera. Todo lo que te rodea se ve como si vivieras en una esfera. Tu guardarropa está en el techo y necesitas vestirte. Espera, ¿a dónde vas? Quédate ahí. Sé que todavía piensas que el camino más corto de A a B es una línea recta, pero ahora estás en un mundo 4D. El camino más corto aquí es a través. Así que solo mira a través de tu guardarropa, encuentra tu camiseta y jeans favoritos y tómalos. Así está mejor. Oye, tu compañero de cuarto está preparando el desayuno. Vamos a comer también. Podrías teletransportarte allí, pero tomemos el camino más largo. No, no las escaleras. A través de las paredes y el piso. Las puertas y escaleras probablemente no existan en un mundo 4D. Ahí está tu compañero de cuarto. No te confundas, él está bien. Albert Einstein llamó al universo 4D un mundo espacio-temporal. Aquí confluyen el pasado, el presente y el futuro. Entonces, como cualquier otro objeto, tu amigo existe en cada momento de su vida. Es lo que te estás preguntando. Si puedes atravesar paredes, ¿puedes atravesar personas también? Bueno, sí, pero por favor no metas la mano en su cabeza y le hagas cosquillas en el cerebro, porque eso es un tabú en este mundo. Incluso si se puede hacer, no deberías. Aquí hay otra cosa interesante. Puedes ver las emociones de las personas. ¿Ves la sombra amarillenta a su alrededor? Significa que no está de muy buen humor. Pero espera, mentalmente no necesitas palabras aquí. Son demasiado lentas. Puedes llegar a cualquier persona mentalmente en un momento, incluso si está en el otro lado del planeta. Ahora, tomemos tu sándwich, tu computadora portátil y algunos papeles de trabajo. No necesitas este bolso, olvídalo. Tienes bolsillos, ¿verdad? Ponlo todo ahí. Verás que entra perfectamente. Tiene un espacio infinito. Bueno, y no hay razón para llevar cosas contigo, cuando puedes teletransportarte instantáneamente. ¿Olvidaste la billetera? Un segundo. Ahora la tienes. Ok, estás llegando un poco tarde. El trabajo comienza a las 9 y tu jefe estará furioso. Pero no te preocupes. Recuerda que existes en cualquier momento, presente, pasado y futuro. Aunque ya son las 9 y 12, solo llega a las 9. De hecho, tomemos un día de vacaciones, teletransportarse a Roma, ver todos los lugares de interés tal como fueron a lo largo del tiempo y la historia, dominar el idioma italiano. ¿Qué sigue? ¿Cuándo sigue? La decisión es tuya. Siempre puedes viajar de regreso y llegar a tu trabajo como un trabajador puntual. Y aún así, la vida en un mundo 4D probablemente sería algo completamente diferente de lo que incluso mi imaginación salvaje puede imaginar. Así que te dejaré terminar esta historia en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!